muy buenas tardes buenas tardes aquí miren con otro pequeño videito queriendo completar los rebates de y bota de la aplicación esa para completar mi bonos que me den mi bonos de 10 dólares ya me dieron el de 5 bueno que no me llega pero ahí está que se está completando este bono de 5 dólares así es que ya completé uno me faltan 8 ofertas para completar las 36 ofertas de las que está pidiendo aibara para darte el bono de 10 dólares ok y aquí vamos a empezar miren hice dos compras en las dos walmars diferente porque cosas que necesitaba en la otra no había así es que yo fui a dos walmars diferentes para hacer todos estos reembolsos ok estos de los lucky charms ya saben que está al precio de 2.98 aibara te está regresando 1.50 para atrás haciéndolos tan solo por 1.48 me parece 1.48 estas que es salsa de jitomate pues que si las uso está que si comprabas dos te daban 50 centavos para atrás así es que yo las agarré para meterlo para mis bonos ok el café el café yo ya no más tenía el rebate después de que hice el primer rebate del café de 1.50 yo tenía 50 centavos de regreso para atrás compré dos pero aquí estos cafés me quedaron gratis ok gratis 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 completamente gratis aibara me regresó 50 centavos por cada uno y hay una aplicación nueva que yo estoy usando que no la había usado en la primera vez que la uso pero se llama swap box algo así ok así ahí les voy a estar dejando la fotito de la tarjeta a ellos me regresaron 10 dólares en la compra de dos cafés ok eso ya redimí mi tarjeta para walmart para volver a usar si me vuelven a poner este rebate del café lo voy a volver a hacer porque es café gratis ok soy yo voy a estar pagando con lo mismo que ellos me están dando ese café me quedó completamente gratis los dos pomos la mountain dew está a 1.88 te dan un dólar para atrás ayer ahí también los jarritos y de la sangría están a 2.98 en la walmart aibara te está regresando 1.50 para atrás 1.50 por la sangría 1.50 por estos estos están al precio de 89 centavos aibara te está regresando a 97 centavos en la compra de dos la gelatina esta del hielo te está regresando aibara 50 centavos este para atrás en estas estas están a 1.97 y que más agarré estas de la ritzen me encantan con el café ok no tenía iba a comprar bueno aproveché el rebate de aibara estas están al precio de déjenme ver por aquí están a 2.68 ok que tiene que ser este el family size 2.68 aibara te da un dólar para atrás haciéndolas por 1.68 el esnago este está a 3.49 déjenme mirar por aquí a 3.97 a 3.97 y aibara te está regresando para atrás 2.50 ok yo sé que no es muy buen precio está mejor en fredmeyer pero bueno yo creo que lo que quiero completar es mis bonos ok bueno este de este Listerine también que son estas como tabletitas dice readytaps este te está regresando un dólar para atrás y esos están al precio de déjenme mirar por aquí ok acá los tengo Listerine a 2.58 eso te quedan a 1.48 estos están al precio de 1.99 y se está aplicando un miren ya me comí un dulce de estos de aquí este a 1.99 y estos te están quedando completamente gratis ok este aibara te está regresando 2 dólares por eso eso te queda gratis estos dulcecitos de la mamba déjenme buscarlos por aquí donde los tengo apuntados ok están a 1 dólar con 8 centavos aibara te regresa 50 centavos para atrás estos chicles está que si compras 2 te regresan 1 dólar con 12 centavos este pero tienes que comprar los 2 paquetitos ok o te regresan estos son los de 14 si aquí está el recibo miren los compré separados para completar una tarjeta para yo no gastar de mi bolsa 2.24 pagué aibara me regresó 1 dólar con 12 centavos pues haciéndolo uno compra uno y el otro gratis estos están al precio de 76 centavos aibara te está regresando 50 centavos haciéndolos tan solo por 26 centavos ok por si ustedes lo interesan yo solamente agarraba una límite de 5 ustedes pueden agarrar 5 si ustedes ocupan ese producto pero bueno yo aquí nomás pasándole la especial y miren en estas tarjetitas que son de esta marca aquí está se me juntaron dos ofertas que yo tenía en la aplicación una de 3 dólares y otra de 2 dólares ok esto tienes que comprar dos yo no había hecho esa compra pero yo dije la voy a tener que ir a hacer aquí está miren estaban a 97 centavos compras dos de estas y aibara me regresó 5 dólares para atrás ok haciéndolas gratis más ganancias de 3 dólares con 6 centavos ok gratis gratis así es que para si ustedes las ocupan pues miren váyanse corriendo para allá y bueno todo esto de aquí fue para completar los rebates de walmart como les digo ahora a fred mayer ya saben que fred mayer ahora sí que nos trae vueltas locas porque saben que estos productos todos nos están quedando gratis ok ya saben cupón de 5 dólares en la compra de dos yo usé dos cupones de 5 dólares para estos este estuve pagando 98 centavos o 1.98 por los 4 aibara me regresó 3 dólares haciéndolos gratis más ganancia ok estos de aquí estuve pagando 2 dólares por ellos ok 2 dólares porque con el cupón bogo y te están quitando 3.99 cuando se fijan ellos dicen 3.99 entonces te quitan 3.99 con el megavento están a 2.99 pero te están quitando 3.99 así es que nos quedan a dólar a pagar a la tienda a dólar pero la aplicación de Fetch World se está dando 1.50 por cada uno haciéndolos gratis más ganancia de 50 centavos cada uno ok y este otro que también lo agarré ahí en fred mayer ya saben con el megavento también está a 1.99 aibara me regresó 2 dólares pues haciéndolo gratis y con una ganancia ok esta compra de fred mayer todo todos estos productos gratis más ganancia así es que si ustedes quieren aprovechar bueno salgan corriendo miren les voy a decir en todas esas cosas en todo eso lo que yo gasté aquí tengo mi hojita que les voy a decir yo gasté un total en todo eso de 43 dólares con 76 centavos ok pero toda esta compra me quedó absolutamente gratis con los rebates que me dio la aplicación de Fetch World Swagbucks y Ibotta todo 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 completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 29 centavos ok si ustedes quieren ir a realizar esta compra bueno a mí solamente me faltan 8 rebates para completar el otro bono de 10 dólares así es que yo creo que me voy a esperar para mañana para ver que más me ponen de estos productos si me vuelven a poner el café lo voy a ir a agarrar el café otra vez y si me lo vuelven a poner en la aplicación de Swagbucks lo voy a volver a agarrar porque porque es café completamente gratis ok gratis no más con la misma tarjeta que ellos me dieron con eso yo voy a pagar ya completé otra tarjeta de 25 dólares de Ibotta tengo de Fetch World así es que pues ahí está lo que yo estoy comprando todo 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 todos esos productos gratis más una ganancia de 1 dólar con 29 centavos bueno si les gustan mis vídeos por favor denle like compartan el vídeo para que más gente se suscriban y nos vemos en otro próximo vídeo pásensela bien chao 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 ¡Gracias!